...que vamos a estar hablando de las repercusiones de esa desatinada, desubicada carta que envió la Asociación Paseña de Fútbol a Bolívar, a Strongest, a Bebé. Vamos a estar hablando de repercusiones y de qué manera en el ideario popular la gente ha reaccionado. Y he escuchado, he escuchado hoy día declaraciones del doctor Torrico que han sido mínimamente, mínimamente vergonzosas. Más allá de desatinadas, lógica, es desatinadas casi normal, digamos, ¿no? El desatino tratando de explicar, tratando de justificar, el accionar de algo que no está haciendo la Asociación Paseña de Fútbol. Porque cualquier dirigencia se compromete y comienza a hacerse cargo de una institución para trabajar. Pero el trabajo significa no volverse más papista que el Papa, sino trabajar en bien, en el bien común. Y no vergonzosamente, como leguleyo, como tinterillo, ajustarse a los libritos de lo que dicta la norma. Porque así no llega a ningún lado. Es decir, la Asociación Paseña de Fútbol, con el doctor Torrico al frente, hace de todos menos fútbol. Hace de todos menos fútbol. Hace edificios. No tiene canchas. ¿Por qué no se preocupa en adquirir canchas? Porque es la asociación más rica del país, es la que más plata maneja. Le sobra plata a la Asociación Paseña de Fútbol para organizar por lo menos torneos anuales, o si quieren arranquen semestrales, en divisiones inferiores. Sin embargo, se conforman con lo mínimo. Entonces el torneo de divisiones inferiores para la Asociación Paseña de Fútbol, Torrico de por medio, dura dos meses. Tres meses. ¿Y de qué manera puedes tener a un joven, a un joven, entrenando cuatro meses cuando no tienes competencia? Y la Asociación Paseña de Fútbol comete ese error. Con la administración que tiene, que es muy buena, con la visión que tiene dentro del apoyo y el engradecimiento de la infraestructura, que es muy buena, y lo están haciendo muy bien. Después de tanto tiempo, creo que aprendieron, porque no tenían idea, aprendieron y tienen que aprender o demostrar que saben hacer fútbol y dejen de hacer tantos juicios. Porque son expertos en armar juicios y sacar equipos, Chaco Petrolero, Mariscal Brown, este municipio, ABB, porque tienen una perfecta lectura de la norma. Ahí son muy buenos. Sería bueno que comiencen a hacer fútbol, porque la gente de Fútbol de La Paz los eligió. Y ustedes no están cumpliendo con la promesa que es hacer fútbol. La Asociación Municipal de La Paz tiene más actividad, que es donde participan Bolívar, Stronger, ABB y los otros equipos. Porque como asociación no presentan y no presentaron hasta el momento nada que aporte al crecimiento del fútbol infanto-juvenil. Entonces, si de pronto la norma hace de que se le llame la atención, hasta el doctor Torrico dijo, no, en ningún momento prohibimos. Nosotros no estamos, porque estamos llamando la atención. Sí, y justo en el último párrafo, el directorio le instruye a la directora, a la presidenta de la Comisión de Fútbol Infanto-Juvenil, de que los equipos sean ya llevados y sean presentados ante tribunal disciplinario. Es decir, para mandar cartas de ese tipo, cuando no sos capaz de organizar nada, cuando sos capaz solamente de organizar torneos de tres meses, mandá esas cartas cuando de pronto hay un torneo de esta naturaleza. Porque te jode la situación de que haya gente que invierta su tiempo y aparte también dinero que lo tienes en las cuentas bancarias, pero que no lo quieres utilizar en fútbol, te jode de que alguien lleve adelante un torneo de esta naturaleza. Donde lo único que se quiere lograr es la participación de una categoría fundamental, la sub-16, y tener equipos del exterior. Donde la buena leche te tendría que haber llevado como asociación a decir, oiga, ¿de qué manera podemos ayudar en esto? Ustedes, si es internacional, tienen que pedir permiso a la federación para que nosotros no molestemos. Y no presentar lo que después se terminó y en estos momentos se convirtió en un boomerang. Porque seguramente lo has hecho con los otros clubes, respetando la norma, que no se pudieron defender. Pero acá hay una responsabilidad como fútbol de la paz, porque hay una traición al paseño, porque hay una traición al boliviano. Porque el no permitir, el no querer que se lleve adelante un torneo de este tipo, es traicionero, es bajo, es cobarde. Es así, cuando hay gente que invierte plata y dinero, simplemente para eso. O decir, oigan, ¿están organizando ustedes esto? No. Hoy declaró y dijo, no, a mí no me corresponde acercarme a nadie. Los otros que organizan se tienen que acercar a mí, claro, yo soy el dios, yo soy papito, rey, campeón, gimán, a Batman, Hércule, Thor. Entonces se tienen que acercar a mí como para pedirme permiso. Y a partir de la AFLP, nosotros lógicamente enviaremos y solicitaremos la autorización a la Federación Boliviana de Fútbol. De oficio no nos vamos a acercar. El tenor de la carta tendría que haber sido otro. No conminativo. No tratando de apretar cuellos. Porque si se trata de apretar cuellos, Torrico te equivocaste. Torrico te equivocaste. Hay gente muy molesta por tu actitud. Terriblemente molesta por tu actitud. Porque es la actitud, más allá de las explicaciones estúpidas que se quieran dar para tratar de justificar. Es la actitud la que molesta. Carlos Chávez va a llegar de Chile y va a decir, tienen todo el aval y más bien gracias por darnos una mano para hacer fútbol lo que no se está haciendo en esta asociación. y lo que necesitaba. Porque esto es es estructural. Es estructural. Cuando de pronto, cuando de pronto también molesta que parecería que esto es algo político o le molesta al doctor Torrico políticamente que la gente del gobierno esté llevando esto adelante. parece que sí. Porque cuando el gobierno, la gobernación, el partido, es decir, el más de por medio con la gobernación llevó adelante lo del fútbol femenino, el primero en oponerse fue el doctor Torrico. Ahora, nuevamente la gobernación salta con esta idea y otra vez salta el doctor. ¿Es político esto? ¿Es político? Porque todavía se ven los carteles, todavía se ven los carteles cuando fue candidato a diputado por X. ¿Es político esto? Uno tiene que andar y pensar en cosas extrañas, en cosas raras. ¿Cómo puede una institución oponerse a un campeonato internacional de fútbol en la categoría sub-16? Donde nadie va a ganar plata, donde nadie se va a hacer rico, donde hay gente que quiera hacer fútbol. Esto es raro. Hay gente que lo está pensando y decir, no, evidentemente tiene un problema con el más, evidentemente tiene un problema con la gobernación o tiene un problema personal con Cocarico, con el gobernador. Porque emprendimiento que ha presentado la gobernación, Salta Torrico, presidente de la Asociación de Fútbol de la Paz, le brinca y lo corta y quiere cortarlo. Ya le salió, le funcionó con el fútbol femenino. No se pudo llevar adelante un campeonato como quería la gobernación para elegir las mejores representantes de la paz y que la paz tenga sus representantes ante la selección boliviana. Ante la falta de organización de torneos femeninos en el fútbol femenino que murió. No existe en la ciudad de la paz salvo en partidos o en en campeonatos aislados de emprendimientos privados. Que solo hizo, que solo recordó, porque eso también lo declaró. Y lo declaró en el programa Fútbol Manía de los compañeros Cobos al mediodía. Esa declaración la escuché en el auto. Esa la escuché. Entonces dice, no, lo único que hicimos fue recordarle y enviarle una carta a estos equipos, Bolívar, Strongest y ABB, de cuál es, de qué es lo que tienen que hacer para... pero, a ver, ¿cuál es el tema? Strongest, Bolívar y ABB también participaron en la Copa Nissan Intercolegial y participan todos los años. Y la asociación, el directorio, el directorio de la asociación paseña de fútbol, tengo entendido que nunca envió una carta a don Marcos Córdoba o a la familia Córdoba o a la familia de Nissan, la familia de Tayo, diciéndole, oiga, Bolívar, Strongest, no pueden participar en la categoría sub-15, sub-16 y sub-17 en la Copa Nissan porque tienen que pedirle a la Federación Boliviana de Fútbol Permiso. No. ¿Verdad? No. Entonces, ese justificativo no va. ¿Por qué la presentación de la carta ahora? ¿Qué es lo que tiene de distinto, de diferente este campeonato organizado por un campeonato amistoso sub-16? Tayo Motors, Nissan tampoco está afiliado a la Federación Boliviana de Fútbol. Entonces, eso significa que tampoco las categorías inferiores de Bolívar, Strongest y ABB desde la sub-7 8, 9, 10, todas las que participan en la Nissan tendrían que haber recibido la carta y nunca la enviaron. Entonces, por eso, uno tiene que pensar de que hay algo extraño, de que hay algo raro, de que hay algo político, de que hay algo personal en esta situación. A veces sí, a veces no. Con la coyuntura me divierto yo. que hay algo que me divierto. No.